Medio de cultivo microbiano Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de su canal favorito Cienciasport Hoy vamos a estar realizando un medio de cultivo bacteriano con el objetivo de observar el crecimiento de microorganismos Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes 3 recipientes de vidrio o de plástico si no encuentran de este tamaño pueden ser más pequeños 2 papeletas de grenetina o gelatina sin sabor 1 cubito de caldo de pollo de gallina Medio litro de agua, papel vinipel y una cuchara También vamos a necesitar 2 ollas, una pequeña y una grande La grande la vamos a llenar completamente de agua El primer paso es tomar un sobre de gelatina Cada sobre trae lo de una cucharada Como podemos ver Por cada cucharada que agreguemos de gelatina Vamos a agregar 3 cucharas de agua Esto para hidratar la gelatina Tomamos el agua y agregamos 3 cucharadas de agua Esto sirve para hidratar como ya les había dicho Y para activar las propiedades anticoagulantes de la gelatina Como vamos a utilizar 2 sobres Pues voy a agregar otras 3 cucharadas de agua Una, dos y tres En total son 6 cucharadas de agua para 2 sobres de gelatina Devolvemos para que quede una masa semi sólida Y la dejamos ahí un momentico que se quede hidratando Mientras tanto Con el agua restante en la olla pequeña la vamos a agregar Y ahí es donde vamos a disolver el cubo de caldo de pollo Para eso con la ayuda de un adulto utilizamos la cocina o estufa Mientras tanto en la olla grande vamos a agregar los dos recipientes de vidrio Para poder desinfectarlos Tratar de esterilizar lo mayor posible Si sus recipientes no son de vidrio Vamos a utilizar unos de plástico y los desinfectamos con alcohol Tenemos que esperar a que el agua hierva Y la dejamos 5 minutos para poderlos retirar Por otro lado vamos a tomar nuestra grenetina o gelatina sin sabor Y la vamos a meter en agua caliente al baño maría Esto para volverla líquida Vamos a esperar, no necesita hervir sino que la gelatina quede líquida Una vez nuestro caldo de pollo haya hervido Vamos a apagarle y dejamos reposar un momento, 5 o 10 minuticos Mientras la gelatina sin sabor va quedando líquida Mientras se termina de disolver Después de que nuestra gelatina sin sabor ya está líquida La podemos sacar del baño maría Ahí mismo nuestros recipientes ya han sido esterilizados Con el agua caliente Apagamos y los retiramos Este paso es muy importante Vamos a agregar nuestro caldo de pollo Sin necesidad de llenar los recipientes Solamente necesitamos una parte del fondo Ya que hemos agregado el caldo de pollo Ahora tomamos la gelatina sin sabor Y toda la mezcla la vamos a agregar en los dos recipientes Más o menos de una cucharada y media Ahora revolvemos para homogenizar el caldo de pollo con la gelatina Y de una vez tomamos papel vinipel Y sellamos El papel vinipel sirve para evitar que nuestra mezcla se contamine con el medio Vamos a dejar enfriar nuestros dos recipientes Y luego vamos a meter a la nevera o refrigerador por 3 horas Bueno ya ha pasado 3 horas Desde que pusimos nuestro medio de cultivo microbiano en la nevera o refrigerador De esta manera queda sólido Ahora vamos a pasar con un marcador a dividirlo en dos Esto para tomar dos muestras Una acá y la otra acá Igual vamos a hacer con el otro Posteriormente escogemos un marcador Y vamos a marcar los recipientes De las muestras que vamos a seleccionar Por ejemplo Podemos tomar muestras de la saliva Del polvo Del dinero Y de un dispositivo electrónico Puede ser el celular o un control de televisión Una de las muestras que podemos tomar Es la de nuestra saliva Para eso con un copito o un hisopo Podemos pasarlo encima de la lengua O debajo de la lengua También alrededor de nuestras encías Inmediatamente vamos a abrir nuestro medio de cultivo Y a extender la muestra Suavemente con el hisopo Otra de las muestras que podemos tomar Es la del polvo Por ejemplo El que está cerca de la puerta Cerca de la cerradura Todo esto sirve como muestra Para saber si encontramos microorganismos Seguidamente vamos a extender la muestra En el medio de cultivo Muy suavemente Sin necesidad de hacerle duro Otra muestra que podemos tomar Es la de los billetes o monedas Utilizando el copito Alrededor del billete Lo vamos girando Para tomar muestras Posteriormente vamos a extender la muestra Que tomamos del dinero En esta parte donde la tenemos rotulada También podemos tomar una muestra De un dispositivo electrónico Por ejemplo el celular Que siempre está en contacto con nuestras manos O el control del televisor Una vez tomada la muestra Vamos a extenderla suavemente Sobre el medio de cultivo Una vez hayamos tomado todas las muestras Y las hayamos puesto en el medio de cultivo Vamos a buscar un lugar fresco Donde no le caiga agua Ni directamente la luz del sol Bueno chicos Es momento de mostrar nuestros resultados Lo primero que vemos es que En la parte donde estaba La muestra del dinero Y de dispositivos electrónicos Crecieron más microorganismos Que en la parte donde estaba El polvo y la saliva Vamos a mirar un poco sobre este Aquí podemos observar Que hay una gran cantidad Una colonia grande De microorganismos Que puede ser bacterias y hongos Y otras más pequeñas Que se distribuyeron Por todo el medio de cultivo Mientras que en el de polvo y saliva Vemos otro tipo de microorganismos Que tiene otro color diferente Estas son más oscuras Y tenemos colonias más pequeñas Se llaman colonias Porque hay una gran cantidad De microorganismos acá Para poderlas ver a simple vista Como podemos observar En estas colonias Es posible que haya Una gran diversidad De microorganismos Entre los cuales Encontremos bacterias De diferentes especies Y hongos Aquí vemos unas De color verdoso Mientras que otras Toman un color más oscuro La parte blanca Que observamos Pueden ser esporas Que utilizan los hongos Para colonizar El medio de cultivo Para poder nosotros Identificar Qué tipo de bacterias O qué tipo de hongos son Ya necesitaríamos De un microscopio Sin embargo El objetivo De este experimento Es poder ver a simple vista El crecimiento De microorganismos Algo que les debo decir De este experimento Es que tuve que esperar Dos semanas Para obtener estos resultados Y como la gelatina Estaba en el medio ambiente Se alcanza a derretir Sin embargo La parte superior Se mantiene sólida Donde los microorganismos Alcanzan a formar Sus colonias Por eso es importante Que donde dejemos Nuestros medios de cultivos No los movamos Porque alcanzan A distribuirse En las bacterias Por todo el medio De cultivo Y no vamos a saber A qué parte Pertenece También cuando vayamos A desechar Nuestro experimento Con mucho cuidado Desinfectamos Y miramos Que no vaya a quedar Ninguna de estas colonias En alguna otra superficie Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Si les gustó No olviden Suscribirse Darle me gusta Y compartir Espero verlos En un próximo video ¡Gracias!